Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo prenda Quemando todo el camino, sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Como lástima vez, devoramos cinta de su beso en viaje En adrenalina está la nación perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tardar Y es que nosotros siempre estamos pendientes Respira humo, humo, humo Se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Sin planificarlo esto se dio el día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó y nala el humo y me padeó Y ella solita me pidió arrebatarse conmigo Su mirada en mi fijo la nota no le intimidó Encima de mí se tiró de besos No se limitó en mi cama Ella me deseó, mató una vez y me deseó Al otro día ni le llamé ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos aplique No importa a quien le diga, siempre a mí me elige Reto en mi mente como ella se la vive y siempre lo consigue Ella, cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo La doble P Esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo, chancho Corleone Durando a KO Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo